Ruta Vinotinto es presentado por JuegaEnLínea.com, el lugar más seguro para divertirse. Móntate en la ruta Vinotinto, ponte la camiseta, que nadie se cambie tu radio, que nadie se meta. Móntate en la ruta Vinotinto, Petro Chending, ruta Vinotinto, cinco estrellas, rú, rú, rata. Móntate en la ruta Vinotinto, aquí está Pérez con la ruta Vinotinto. ¿Qué tal mis panas ruteros de Venezuela y el mundo? Ruta Vinotinto, pónganse cómodos y disfruten el mejor camino posible. Esto es Ruta Vinotinto Especial. Les saluda Fernando Petrocelli, como siempre, acompañado de Juan Andara en Cámara Edición. Y todo lo concerniente a la parte técnica. Ya leo los mensajes de ustedes, ya estamos publicando en nuestro canal de Telegram, porque hoy tenemos una entrevista muy especial, que sé que muchos la estaban pidiendo y la estaban esperando y que finalmente hoy se pudo concretar. Iba a ser mañana, pero finalmente la pautamos para hoy. Igual va a quedar colgada en nuestro canal de YouTube, para los que no la puedan apreciar en vivo. Vamos a hablar con César Farías, que hoy lidera el torneo ecuatoriano con el AUCAS, que está invicto y que la verdad está haciendo un gran papel. Invicto en Liga. Perdió en Copa contra 9 de Octubre, rival al que pudo derrotar y pudo tomar venganza deportiva semanas después, o días después, mejor dicho, de esa derrota en la Copa. Hablar de tantos temas con César, vamos a tocar el tema de Alberto Peñaranda. Como adelantaba Mario Sánchez, aún no es oficial, pero bueno, Peñaranda seguiría a la segunda, o mejor dicho, permanecería en la segunda división de España, pero cambiaría de club de la Unión Deportiva a Las Palmas, pasaría al Ibiza, que es último en este momento en la segunda división. Cámara nueva, Petro. No, esta cámara anda muy bien siempre. A ver, a ver, bueno, en algún momento de la entrevista voy a ir a la caja de comentarios para leer algunas de sus preguntas, quizás un par, dos, tres, dependiendo de cómo vaya transcurriendo la misma. Tenemos también actualización de los venezolanos en el exterior, hubo gol de un vino tinto en el extranjero y lo vamos a estar compartiendo, y obviamente el tema Peñaranda creo que da para hablar, no sé si largo y tendido, pero sí un buen rato, porque yo quiero saber también la opinión de los ruteros, de los aficionados de la selección venezolana, si coinciden con mi punto, si no, saber su visión, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, a ver, buenas noches, activado por acá, Petro, saludos desde Chile, dice Brian Díaz, buenas noches, saludos de Belo Horizonte, un venezolano por estos lares, un saludo a César, he visto varios partidos del AUCAS, Gabriel Figueroa, Edgar Fayer y tantas otras personas que te las quito jugar mañana, fue convocado, Telasco-Segovia nuevamente, y hoy me ponían en el live de Instagram, Petro, ¿no ves negativo que convoquen a Telasco? Y yo, bueno, yo no entiendo cómo lo vamos a ver negativo, o sea, si no lo convocan es porque no, lo van a llevar primavera, no lo van a utilizar, si lo convocan entonces porque, no, bueno, es marketing, muchachos, pongámonos de acuerdo, yo lo veo súper positivo, que el entrenador ya esté contando, Marco Giampaolo, con, si no me equivoco es Marco Giampaolo, lo, 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 sí, es Marco Giampaolo, ¿no? Ahí está, eh, me parece muy positivo que Marco Giampaolo ya esté contando con Telasco-Segovia, que lo, que lo incorpore, que lo incluya en las convocatorias, seguramente ha visto cosas muy buenas en los entrenamientos, porque si no, lo, lo, lo tirará el primavera, y no lo, no digo tirar de forma despectiva, sino, bueno, lo manda el primavera para que el muchacho se foguee, agarre rodaje, agarre confianza, conozca más o menos cómo, cómo se juega, este, cómo se está. Tremenda entrevista, el mejor técnico que ha tenido en la selección, dice Liurán. Petro, una pregunta, ¿crees que Miguel Cabrera esté a la altura de Messi en su respectiva disciplina? Fíjate, qué buena pregunta esa. Cabrera es un bárbaro, de los mejores, va a ir al Hall de la Fama seguramente, este, bueno, los 3.000 hits a los cuales llegó este año, pero no es mi especialidad el béisbol como para, pero sí, está entre los mejores, sin dudas, no sé si es el Messi, pero está entre los mejores. Llegué tarde, ¿qué pasó, Petro? Bueno, Miguel, que vamos a tener a César Farías en minutos, mano a mano con nosotros acá en Ruta Vino Tinto. Del Instagram a YouTube, saludos de Arequipa, demasiado positivo lo de Telasco, ya está viviendo el día a día el primer equipo, coincido con la opinión de Gustavo Tobar, saludos de Guanare, Venezuela, Yulimar Delgado, César Estrada, desde Bolivia, excelente programa. Tu dato futbolero, pregunta para César, ahora vamos a tener en cuenta cuando sea la ronda de preguntas. Hola, hola, dice Berusca, ¿cuál es el mejor jugador que tuvo la selección en todos los aspectos? Yo creo, claro, voy a contestar como si yo fuera, pero yo creo que va a decir Arango, aunque quizás estoy equivocado y nos sorprende y menciona otro apellido. Buenas noches desde Lima, aún esperándote por acá, Recepción Lumier, ¿qué es esa, la cuenta de un hotel? ¿O te llamas Recepción? Raro, raro. Esperando la ruta en Lima, Berusca, también otra de las ruteras que va a estar, qué ganas de ir a Lima, qué ganas de ir a Lima y ojalá se pueda concretar. Excelente entrevista, saludos de Puerto Rico. A ver, bueno, señores, listo, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida de vuelta. Ya estuvo con nosotros en ruta en Perú, con motivo de los Juegos Panamericanos, y en realidad era la previa del partido Sporting Cristal Zulia, octavo de final de Copa Sudamericana, y después días más tarde hablamos aquí en Argentina, por la zona de Puerto Madero. César, un abrazo gigante, gustazo tenerte de nuevo en Ruta Vino Tinto, ¿cómo estás? Bien, bien, Fernando, ¿cómo estás tú? Sí, es correcto. Primero estuvimos juntos por los octavos y después por los cuartos de final en Buenos Aires. Claro, que compartiste con nosotros esa bomba que finalmente se concretó de tu asunción como entrenador de la selección boliviana. Bueno, César, vives un momento, la verdad, muy dulce. Aucas, pese a la derrota en Copa, sigue invicto en Liga. Vienes de ganarle a un equipo complicado como Guayaquil City. Independiente del Valle no ganó, tienes dos puntos arriba, pasan las fechas. Yo hablo generalmente con corresponsales del fútbol ecuatoriano en el programa Direct TV, y siempre les consulto por Aucas. La verdad que ya nadie debe estar sorprendido de lo que hace tu equipo y lo que has hecho tú. Sí, es un momento importante. Hemos podido consolidar un buen juego. Es un equipo que marca muchos goles, recibe poco, que es capaz de ganar de visita, que cuando los partidos no son tan accesibles es capaz de sumar igual. Se ha repuesto de los momentos difíciles, y ya pasamos la mitad del torneo. Nos gustó, como son números impar, nos quedan siete fechas, hemos jugado ocho, pero traemos una acumulación del torneo anterior que nos permite ser líderes también en la general, ¿no? Y cuando nos tocó asumir, estábamos un poco lejos. Eso habla de que estas trece jornadas invictas han sido con nueve victorias, y los demás en empate han sido importantes, y que con buen agurio vemos el futuro, ¿no? Más allá, tenemos un partido bien duro el fin de semana contra Católica, que también viene peleando el campeonato, que juega bien, que es un equipo interesante, que respeta la pelota, triangula bien, le ganó a Liga, le ganó a Independiente. Va a ser un buen termómetro para nosotros. Para la gente que no ha visto Aucas, yo, salvo algunos resúmenes, la verdad me ha costado ver un partido 90 minutos. ¿Se parece el Aucas, César, a lo que propusiste en cuanto a estilo de juego, en cuanto a idea, propuesta, a lo que hiciste con la selección nacional? No, no, no. No, nada que ver. No, nada que ver, son jugadores diferentes. Es un equipo con experiencia, es un equipo que tiene intérprete de otro estilo, y que, bueno, hoy decía en una entrevista que tenemos una deuda que no hemos podido hacer un gol de pelota detenida y trabajamos todos los días, ¿no? Algo que me inquieta y estamos repetición tras repetición. Espero que llegue un momento oportuno y nos dé una victoria. Después, también, este es un equipo con una versatilidad que le permite variar de sistema sin ningún tipo de problema. Puede jugar con 3, con 5, con 4, puede jugar 4-2, 3-1, puede jugar 4-4-2, con mucha facilidad. Tiene adaptabilidad táctica, y eso permite, Fernando, de que nosotros también causemos sorpresa en el rival. Tampoco hemos tenido un once fijo, porque hay equipos que se dan que tienen que jugar esos once. Este es un equipo que rota con facilidad y no se resiente. Y ahorita, estas últimas dos fechas, hemos recibido muchas tarjetas rojas, cosas que debemos corregir, más allá de lo que pueda pensar uno u otro. Nosotros tenemos que hacer una reflexión propia de que eso no puede seguir sucediendo, sea cual sea la circunstancia, y que hemos trabajado para poder sostener esos momentos, pero que esos momentos también los tenemos que evitar. César, bueno, la verdad que Ecuador fue noticia en las últimas semanas por un episodio bastante bochornoso. Jugaban para contarle a la gente que sigue Ruta Bayonotinto, seguramente muchos saben, pero otros no. Jugaba Macará contra el Aucas de César, minuto noventa y tanto, pitan un penalti favorable a Aucas, y el preparador de arqueros de Macará, el señor Chiriboga, le dicen Super Chiri, ex arquero, jugó en la década de los noventa en Ecuador, le propina un golpe al principal. Primero le da un cabezazo invisible, pero ahora no lo toca, el árbitro se cae, y luego, como decimos en criollo, le mete una mano. Bueno, creo que este señor ha sido separado desde el plantel, pero minutos después, una jugada discutida, la verdad, pero minutos después, César, te pitan un penalti, que a mí la verdad tampoco me pareció, creo que hubo más compensación del árbitro, que creo que no debió haber seguido dirigiendo en esa situación, con tanto nervio, después del golpe que sufrió, y te expulsan, y eso la verdad que no lo vimos en las imágenes. ¿Qué pasó? ¿Crees que fue injusto? ¿Tienes tres partidos de suspensión? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Porque la verdad que tuvimos muy poca información de ello. Bueno, él es un árbitro que venía teniendo buenas actuaciones, un árbitro que permite mucho el juego, acumula muchos minutos efectivos, y sucede este hecho de, o sea, le dieron un knockout, y lo habían pisado, lo habían empujado, se atravesó un jugador, le sacó tarjeta roja, después dijo que no le sacó a ese jugador, sino a otro, y uno trata de comprender la situación humana, no solamente ver la necesidad de nosotros, que queríamos ganar, y que había sido un partido disputado, que lo íbamos buscando, que también nos anula un gol posterior a eso, que las imágenes muestran que fue legítimo, y nosotros no entramos a cuestionar la actuación del árbitro, porque creemos que había sido correcta hasta el momento del golpe, y no es porque el penalti lo puede haber pitado, está bien, tampoco nos quejamos de eso, si hubo una invasión, se demuestra en el video, no se repitió el penalti, a lo mejor lo volvían a meter, no es lo que nosotros reclamamos, lo que reclamamos es que después de semejante espectáculo, de sentirse angustiado el árbitro, o de sentirse además ridiculizado en su autoridad, no estaba en facultad de seguir el partido, y se siguió, o sea, no se debió ni cobrar el penalti nuestro, y eso es preocupante, porque no lo habíamos vivido acá, en verdad, la Liga Pro ha tenido un crecimiento muy bueno, una liga muy competitiva, con muchas figuras, con mucho talento de exportación, con buenos importados, y con buenos escenarios también, pero que, como todos los países latinoamericanos, a veces salen estos pequeños detalles de amateurismo, y que también pueden desencadenar en una tragedia, felizmente se pudo, la policía, y atajó todas las circunstancias que pasaron a la tribuna, pero son de las cosas que a mí en lo personal, como personalidad, que ha recorrido algunas partes del mundo en fútbol, me preocupa cuando lugares que son nobles de la gente, que es noble para el fútbol, terminan teniendo violencia de esta manera, y lo ponía en ejemplos anteriores de cosas que se ha debido evitar, y cosas que uno mismo ha cometido errores en el deseo de ganar y de empujar, entonces, cuando voy a la mitad de la cancha, porque yo normalmente agarro para el camerino, perdón, voy a, voy a, normalmente yo agarro al camerino, pero veo que el nuestro capitán, Víctor Figueroa, está discutiendo con el árbitro, y digo, me lo van a echar, intento arrancar para allá, y me ataja el entrenador contrario, de buena forma, pero en ese parpadeo, no pude llegar a tiempo, y cuando estoy llegando, ya tiene tarjeta Figueroa, inmediatamente se gira y le saca tarjeta Minas, y le digo, cálmate, ¿qué te pasa? ¿te volviste loco? Estaba desbordado, estaba fuera de sí, y, entonces, bueno, me amenazó, le dije, no, no, está bien, o sea, te asustas y la pagas con nosotros, y pin, tarjeta roja, y levantó un informe que, que no corresponde con nada a lo que le dije, ok, y lamentablemente, el tribunal es un tribunal que no está dentro de la liga, no está dentro de la federación, ya me había pasado algo similar en Bolivia, y la verdad, la experiencia me dice, mejor dejo esto hasta aquí, porque, en otra, la otra oportunidad, es cierto que, que gané los casos, pero al final, es una incomodidad que te la generan adredes, y que terminas perdiendo tiempo, que es lo más importante, y secundariamente termines incluso perdiendo dinero, porque, es como el refrán entre abogados, te, te vieiras, no, te vieiras, y, entonces dije, no, nosotros, el foco nuestro tiene que ser el campeonato, y el foco nuestro es ganar el siguiente partido, felizmente lo ganamos, y, y nos trajimos un puntito de visitante, por más que pareciera que no, y, y Macará, la semana siguiente le sacó puntos a UCA de visitante, eh, una etapa del torneo donde todo el mundo se juega por algo, los que están peleando el campeonato, los que quieren los cupos directos a Copa Libertadores, los que quieren entrar a la, a la Pre-Libertadores, los que quieren entrar a la Suramericana, los que quieren entrar a la Pre-Suramericana, los que quieren permanecer, y los que van a descender, entonces hay mucha presión, y esa presión es la que tenemos que saber manejar nosotros, para que no nos jueguen contra. A ver, César, eh, hablabas que has jugado con tres centrales, dos carrileros, con línea de cuatro, cuatro, dos, uno, cuatro, cuatro, dos, eh, ¿con cuál esquema hoy te sientes más cómodo como entrenador, teniendo las herramientas para usarlo? Obviamente depende mucho de, de, del grupo al, al que tengas a disposición en ese momento, pero ¿cuál es el, el, el esquema con el que dices, yo voy con esta, y esta es la mía? No, yo, yo, o sea, difiero de, de eso, ¿no? Yo creo que el entrenador se tiene que preparar, para manejar el, el capital humano que tienes y potenciar eso. Después, no importa el sistema que juegues, que sea un sistema que te permita a ti poder ser protagonista, poder ir por el arco contrario, pero lógico, hoy ponía ese ejemplo, ¿no? me preguntaban y le decía que aquí no se ve con buenos ojos la línea de cinco, entonces yo le decía, bueno, depende, nosotros, la línea de cinco la vemos con cinco posibilidades de ataque, para poder también doblar la banda y sorprender, o para que termine una asistencia de un lateral y gol del otro lateral, que central que pasa la mitad de la cancha pise el área contraria, que sea una sorpresa, porque todo rompimiento en línea te genera una sorpresa, no tiene referencia de marca en el área contraria, y si el rompimiento en línea es más atrás, más sorpresa genera, y nosotros trabajamos mucho sobre diagonales y cruces continuamente, y cuando tú puedes hacer ancha la cancha con jugadores que tengan buen pie desde el fondo, te genera a ti la posibilidad de generar también incertidumbre en la defensa contraria con las diagonales, esto obviamente tiene un libreto con balón y sin balón, pero después realmente, mira este ejemplo que te voy a poner, yo tenía un asistente, un gran amigo, Luis García, que trabajaba también en las inferiores de River, y me decía, César, eso que estás, me escuchó diciendo algo, me dice, eso que estás mencionando, y ya me acuerdo por qué lo decía, porque yo le hablaba de la influencia de los yugoslavos cuando vinieron para Sudamérica, y los yugoslavos te decían, te ponían los delanteros de defensores, los defensores de atacantes, los de la derecha los mandaban a la izquierda, los de la izquierda a la derecha, en distintos ejercicios ponían que el jugador conociera el juego, y entonces él me dice que a él van y le entregan una lista de jugadores, y cuando revisa la lista le dice, pero son todos enganches, y le dicen, sí, son todos enganches, tú preocúpate de ordenarlos en la cancha como quieras, pero tienen que jugar esto, y ahí está el tema, tú puedes tener un jugador que juegue muy bien y que juegue el Ibero, Pasarela, Beckenbauer, eran tipos propicios para poder hacer todo este tipo de circunstancias, que estamos hablando, y es Koeman, entonces cuando tienes jugadores así, ¿cómo no lo vas a utilizar? Si tú tienes tres jugadores así, lo tienes que utilizar, son jugadores que te generan fútbol desde ahí, en Italia, llegó un momento en que no se utilizaba más el enganche, el que tenía potencia suficiente pasaba a segunda punta, y el que no tenía potencia pasaba a la primera línea, para poder sacar la pelota desde el fondo, hay muchos laterales izquierdos de calidad, que tú dices, este en su juventud era enganche, o sea, el caso del zurdo roja, el zurdo roja era enganche, que era el lateral izquierdo, Héctor González era un delantero que por cosa del fútbol, terminó de lateral derecho, porque había muchos delanteros en esa generación en mineros, porque él encarabó a jugada de atacante, entonces pasó a jugada de lateral en minero, estaba Caricari, Quilaguri, había unos extranjeros, los brasileros extranjeros, rolleiros, todos estos, y bueno, si no me equivoco, Borrero lo terminó poniendo de lateral derecho, entonces son alternativas, porque un volante también siempre llevaba la banda, es una buena alternativa para asegurar la pelota, cuando hay buen pie, este equipo, nosotros una de las claves fue poder poner un 5-5, que te come los tobillos como Caicedo, pero en el evolucionar de los partidos, él no había jugado, llegamos al primer partido, lo pusimos, nos equilibró todo, después que el equipo se agarró seguridad, los últimos 5 partidos, ha jugado con un enganche al lado del 8, jugamos sin un 5, entonces también son la alternativa que te va dando el crecimiento del equipo, Fernando, entonces yo creo que las cosas muy religiosas, o muy fanáticas, no son buenas, yo creo que hay que analizar, y analizar bien, porque cuando un análisis no es correcto, la estrategia va a terminar siendo mala, si el análisis es bueno, te permite desarrollar una buena estrategia, entonces eso va a partir de los jugadores, nosotros no teníamos lateral derecho, trajimos a Perlaza, nos dio una alternativa diferente para este juego, estamos trabajando mucho en que él mejore en la marca, porque él estuvo en la eliminatoria, y sueña todavía con la posibilidad de ir al Mundial, y su cuenta de ver, que lo hemos conversado con el cuerpo técnico, la selección es la marca, y la ha ido mejorando, pero ahí teníamos a Minas, que es un central muy potente, que venía de la selección juvenil, que anduvo muy bien en el Mundial, y también alternada de lateral derecho, entonces tenemos distintas características, que la utilizamos en los momentos correctos, pero también cuando Minas juega central, con el haitiano, y nosotros tenemos un jovencito, nosotros jugamos en Gualaseo, en la mitad de la cancha, con tres centrales que levantan, de high speed running, 35 kilómetros por hora, entonces claro, eso te facilita todo, porque en el momento que iban a los espacios grandes, los tipos ganan a base de velocidad. Esos centrales, César, perdón que te ataje ahí, esos centrales, tienen la libertad, cuando el partido lo permite, de darle salida de balón, de conducir hasta la mitad, para generar superioridad, o apuestan más al juego directo, o abrir a las bandas. No, nosotros intentamos jugar, obviamente con sentido común, y la característica que te comentaba, de los jugadores. Cuando Minas juega adentro, nos da otras posibilidades, jugamos dos partidos de la copa, con él adentro, y nos da unas soluciones, en el manejo de la pelota del fondo, interesantes. Por eso también uno a veces, termina poniendo del Iber, un 5 que juega bien, porque te inicia el juego, de buena manera, en ese aspecto. El ideal, es que tuvieses jugadores, con esa velocidad, y una calidad técnica, no se consiguen todos los días, pero, tú me preguntabas, por ejemplo con Venezuela, es totalmente diferente, porque los centrales, que teníamos, todos, no te levantaban, 35 kilómetros por hora, pero ni cerca, entonces estamos, Vizcarrondo, Grendi, Amorevieta, Tuñez, son jugadores de otra característica, que se hacen muy fuertes de frente, que son muy buenos, en el juego aéreo, que eran, ya muchos están retirados, sí, pero, también con un dominio, del área distinto, al final, el fútbol, Fernando, es de dos áreas, una para atacar, una para defender, y el 70% de los goles, se hacen en esa empanada, en esa garrafa, y tienes que hacerte muy fuerte por dentro, ¿no? Antes, se iba a doblar mucho la banda, hoy, cuando uno, uno ve, Sarri, por ejemplo, que, quien empezó a hacerlo más fuerte, la entrada del área es distinta, entonces, hace una defensa profunda, que, en vez de tirar la curva, hacia adentro, la tira hacia afuera, y se protege con el arquero, pero que, que es difícil, sacarle un remate, desde ese punto de vista ahí, y nosotros, también hemos podido mejorar en eso, porque antes el concepto era, hasta la raya del área, y ahí hasta fuerte, ese era el concepto, que, que trajo de Italia con Saki, que, que trajo Maturana para, para Sudamérica, y, y que tenía el maestro de León, el uruguayo, que fue el maestro, el padre de la zona en Sudamérica, pero, que, sin duda, las cosas van variando, y te van dando una lógica distinta, porque hoy, está la, el Big Data, hoy está, el GPS, hoy están los bits, que, que te hacen ver, y decir, bueno, no importa que me tengan la pelota, allá afuera, el problema es que, no me hagan el gol, claro, pero, también eso, pasa por, las características, los jugadores que tú tienes, o sea, esas características, son las que te permite desarrollar, a mí me encanta el buen fútbol, a mí me encanta, poder desarrollar, yo, yo siempre decía, yo de muchacho, de entrenador, mira, nosotros comenzamos en Nueva Cádiz, jugábamos, un, 3-2, 3-2, que había mucho en las menores, en la selección juvenil, mira, en aquella época, ese equipo, eh, ganó 24 partidos invictos, y después volvió a ganar el otro torneo, sumaron 44 partidos invictos, solamente perdió uno en toda esa etapa, en el segundo torneo, se le pudo sumar a Arango, y claro, en un momento tenía, jugadores, con unas características, atléticas, pero que, de buen juego, porque, a Arango, lo acompañaba a su compañero, siempre Leandro Sequera, Espíritu González, era un tipo de, de buen juego con el pie, teníamos a Pequeño Rondón, que se cansaba, hace diagonales por todos lados, eso, y los tres de atrás, no eran tres centrales, era un, un líbero, y dos laterales, entonces, era bastante arriesgado, no nos sabíamos defender bien, y sumábamos mucha gente, pasar el tiempo, cuando Italia gana su último campeonato del mundo, y DirecTV, mira que casualidad del mundo, tiene la cámara aérea, la cámara táctica, sí, y estamos en Mineros de Guayana, ahí no se, cómo hacíamos para grabar eso, porque, eh, se dice, bueno, me voy a llevar dos, si falla uno, pongo el otro, y nos permitió, grabar muchas escenas, en las cuales, eh, nosotros, teníamos esta conclusión, de la mitad para atrás, Italia, de la mitad para arriba, Holanda, entonces, la reducción de espacio hacia arriba, y la reducción de espacio hacia atrás, ¿no? Y la capacidad, que tenía Italia, de defenderse sin cometer FAO, y la capacidad, que tenía, de transición, pues al final el fútbol son cuatro tiempos, defensa y ataque, transición de defensa-ataque, y transición de ataque-defensa, entonces, uno tiene que manejar los cuatro tiempos, y uno tiene que manejar las reanudaciones del fútbol, sea saque de banda, tiro libre, corto, tiro libre, largo, córner, saque del arquero, la apertura en el juego, eh, y todo pasa, porque cada día necesita jugadores con más técnica, pero, no en todos los lugares los consigue, aquí felizmente, tenemos un buen balance de muchos aspectos, entre la parte atlética y, y el, la técnica del jugador, en una liga muy competitiva, que nos permite manejar bien, la altura, porque la altura necesita buen juego, para poder sacarle el máximo provecho, y, y hoy se nos está dando feliz, por eso estoy feliz, estoy contento, estás tranquilo, te veo, te veo tranquilo, te veo relajado, mucho más maduro, obviamente, han pasado los años, ya quizás no eres tan, tan, tan combativo, esto lo hablamos, lo hablamos fuera de cámara, y, y creo que has evolucionado como entrenador, te lo dije cuando me tocó observar tu selección boliviana, en la prolífica, dos carrileros, con mucho juego interior, con superioridades por banda, con, con, con pases entre líneas, con mucha posesión, que quizás era algo que no te caracterizó en la selección nacional, y que creo que evidentemente hubo una evolución como entrenador en ese aspecto, César, en estos años, César, tengo que preguntarte por algo, pero obligatorio, mira, aquí sonaste para Independiente, pero, ya va ya, sí, Fernando, ya va, ya va, todo lo que dijiste lo comparto, menos, que, ya no tan combativo, no, no sigo siendo combativo, lo que pasa es que. bueno, está bien, pero no vas al frente siempre, ¿entiendes? Por ejemplo, fíjate, pasó con Macarauca, yo creo que el César de hace 10 años se metía en esa, en esa revuelta. Me caía coñazo con ello. Me caía coñazo, oílo así, te caía coñazo. Hoy no, hoy estabas más tranquilo. No, no, creo que, que todo ser humano evoluciona con los años, madura más en una actividad que tiene tantas adversidades, que tiene dificultades, las dificultades te, te obligan a crecer, y, y sí, claro que uno tiene que ir cambiando, eso, si uno no cambia es un tonto, y tiene que intentar hacer para bien, el manejo emocional es diferente, obvio que me ha tocado trabajar en muchos países, yo estaba muy joven cuando, esa época que tú, tú mencionas, pero no, no he perdido la energía, la energía la tengo, lo que pasa es que la canalizo mejor, de las cosas que me siento contento, es que estoy sano, siempre tuve una vida, dedicada a mi profesión, a la familia, y eso me ha permitido estar sano, yo nunca fumé, no soy de tomar, más de un trago social, cuando el fútbol te lo permite, o cuando una celebración te lo permite, tengo, felizmente, una buena genética, de gente de la costa, y, y eso me permite tener esa energía, con esa madurez, que uno diría, bueno, estoy en un momento especial, en un momento que, que estoy aprovechando todas las bondades, pero sin perder esa fuerza, entonces, por eso te atajé, no, no, no he perdido la competencia, sabes administrarla mejor, sabes, sabes cuándo ir al combate, sabes cuándo, sabes, no, sabes que yo no me voy a meter en esta, porque ya tengo varios episodios, y sé, y sé en lo que puede terminar, César, sonaste para Independiente, eh, de Avellaneda, vi unos videos, que estaba jugando tenis, ajá, y le tengo que jugar un partido a Fernando, en cualquier momento, tan mal no juego, oíste, me defiendo, tenemos que jugar, cuando venga jugamos, los zurdos son incómodos, está anotado, tú juegas, juegas tenis, te gusta, juego tenis, racket, pádel, de todo, sí, se ve que eres un tipo competitivo, vamos a tenis, este me va, no, eso fue fleje, no, no fue fleje, no, no vamos a pelear, no vale, pero seguro, cuando venga jugamos, César, sonaste para la U de Chile, yo ahora en este programa que tengo en Direct TV, me toca adentrarme mucho en el fútbol sudamericano, en la liga chilena, en la ecuatoriana, en la colombiana, la situación de la U de Chile es bastante crítica, están a tres puntos del descenso, vienen de perder clase con la católica, sonaste allá, fue un rumor, es cierto, te llamaron, hubo una propuesta, hubo un acercamiento, nunca me habían preguntado, te cuento, Sabino Aguate en su momento, que ya no está en la U de Chile, yo fui por Copa Libertadores a jugar con Unión Española, que nosotros pasamos la prelibertad, contra ellos, y veníamos de haber eliminado también a, 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 Ander del Montevideo, video, como nosotros habíamos llegado en ese hotel, varias veces, con la selección de Venezuela, y, creo que con Cerro Porteño también llegamos ahí, conocí a la gerente, y la gerente cuando llegué, que siempre nos atendía con mucha cordialidad, la señora me dijo que tenía un amigo, que trabajaba en la U de Chile, que era uno de los asesores del presidente, que, perdón, que quería reunirse conmigo, y yo le dije, sí, 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 nos juntamos, hablamos, hablamos, pero la verdad lo dije un poco para salir del paso, porque sabes cómo es cuando uno está, previo a una competencia, cuando estás en una concentración, entonces, no quise ser maleducado con la señora, que además siempre fui muy gentil, pero la mañana siguiente me fueron a tocar la puerta del cuarto, y en la torre siguiente me tenían en un salón VIP, estaba el señor Aguac, fui, me reuní, y estuvimos por más de tres horas reunidos, le expliqué que no, que no me iba a mover de Stronger, que realmente tenía un contrato de fútbol mexicano en La Paz, en Bolivia, y que tenía mucha ilusión con el equipo, y bueno, creo que fue una etapa muy bonita, que la coronamos con un campeonato, que tuvimos muy cerca de lograr una copa distinta, pero nos saca Lanús, que llega a la final, nosotros jugando mejor fútbol que Lanús, que jugaba bien, y que nos faltó un toquecito de suerte, de tranquilidad, en esa oportunidad quedamos ahí conectados, y me sondearon una vez más, después vinieron por otro lado, y en el momento que yo sí podía ir, que estaba en Los Ángeles, y ellos quedaron sin entrenador, eligieron por otro y no cedió, y bueno, no llegué, pero hubo un momento que sí, que me sondió Sabino, estuvo por más de tres horas reunido conmigo, haciendo un análisis de lo que pensaba yo del club, de cómo podíamos generar el fútbol, pero que no fueron los momentos, eso no cedió. ¿Y lo de Independiente, César, te ilusiona, estás muy tranquilo y en Aucas, y dices, no, de aquí no me saca nadie, al menos por un tiempo, quiero cumplir una cierta etapa, quiero llevarlo a Libertadores. Lo de Independiente te lo explico, con facilidad, porque, también antes de venir a Aucas, yo, si me iba antes de los dos partidos de Colombia y Brasil, de la selección, podía haber ido a talleres, me llamó Fazi, estuvimos hablando por espacios de horas y 30 minutos, por un viejo, o sea, yo conocía a Fazi de México, pero por un viejo conocido del fútbol venezolano también, Fernando Novo me llamó, que es muy amigo de Fazi, estaban juntos en Madrid, y bueno, conversamos, pero yo no, más allá de que si me voy en ese momento, creo que nadie me lo iba a cuestionar, porque era lo que, lo que querían los dirigentes, y, y habían, habían sido bastantes crueles con, conmigo para que me fuera, pero yo, entendía que eso no, no se hace, que había que cumplir hasta el final, sea cual sea el resultado, y en ese mismo interino, también tuve la posibilidad de Ceará, Rígis, Rígis, un agente brasilero, que conocí en Cerro Porteño, él fue el que me, me arrimó el contrato de Botafogo, que hizo la propuesta con Renato, que estaba de gerente, maravilla, y bueno, no, yo no podía salir de la selección en ese momento, él después, ese mismo año, en diciembre, me traía, Coritiba, que si iba al descenso, pero me decía que tenía nuevo presidente, y que ellos iban a volver a la división, a la primera división, y que iban a respetar un proceso, y fue así, porque me dijo, si tú no vas, profe, llevo a Morínico, y llevó a Morínico, y Morínico bajó, y volvió a llevar al equipo a primera división, lo mismo me pasó con el Sport Recife, que estaba peleando los puestos de descenso, me llamó, me dijo, si no puedes ir, profe, voy a llevar a Florentín, Florentín es un entrenador que estaba en la reserva, cuando nosotros estábamos en Cerro Porteno, y quería un entrenador para la Copa, y terminaron llevando a Dorival Silvestre, Dorival es un buen amigo, compañero de la Comisión Técnica de Comebol, y cuando ya yo estoy acá, que él pasa a Flamengo, me vuelven a escribir, y por cierto, en estos días, me volvieron a escribir, pero a través de Lucas Moura, el que era jugador que, sí, claro, lo conocí en la India, y Lucas, después de la India vino y salió dos veces campeón de Copa Libertadores acá, tuvimos buena relación, porque él fue con Zico, y la verdad que la rompió allá, allá jugó, de mixto, y de enganche, y marcada diferencia, aquí lo que veníamos hablando, lo que es un jugador de buen pie, aquí vino y jugó el lateral derecho, y salió campeón dos veces de Copa Libertadores, pero ya yo estaba acá, y le di a Riggi, mira, lo siento mucho, mira, ya me comprometí, estoy apenas llegando, no voy a poder eso, ahora, lo mismo, o sea, ya uno está acá adentro, empeñó la palabra, se comprometió, se compenetró, con los jugadores, se compenetró con el presidente, no es fácil que yo vaya a salir de aquí, ¿qué sucede con Independiente? Te explico, tú conoces bien a Roberto Bustamante, que es un amigo que me dio la vida, el fútbol, sí, claro, y él siempre tenía el sueño de, sigue siendo tu representante, César, Independiente, y ahora, bueno, a ver, perdimos la conversación, es que Roberto nunca fue mi representante, fue mi amigo, mi hermano, sí, sí era un consultor, me revisaba todos los contratos, era un consejero, pero, pero nunca fue, la gente malinterpreta eso, ¿no? Una persona de extrema confianza, o sea, es que, uno lo explica y tal vez no se entiende, pero tú sí, porque conoces la intimidad de la relación mía con él. Sí, claro, 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 bueno, es alguien de mucha confianza y que te ha ayudado evidentemente en tu camino. Exactamente, acá me trajo Daniel Yamín, sí, con José Luis Chiriboga, fueron las dos personas que me trajeron, la cual me sentí muy cómodo con lo que realizaron, con lo que hicieron, de la forma que se comportaron, de la forma que se están comportando. Y, y claro, volviendo a la pregunta que me está diciendo Roberto, hoy está en una lista para, para dirigente independiente, de primer vicepresidente, tengo entendido, y me ha escrito y me ha escrito y me dijo que iban a llegar, que tiene mucha fe, que está contando conmigo. Y, y lógico, yo estoy en un momento que mi foco es el campeonato en AUCA, estos siete partidos, meterme de cabeza, y ellos tampoco han llegado y, y también tienen otras alternativas. Entonces, ¿qué, qué me prometí? Yo cuando, cuando llegué aquí, Fernando, dije, la, la, la carrera te va dando experiencia, y cuando tú estás trabajando, aparecen posibilidades de todos lados. En ese transitar de Bolivia, tuve, la posibilidad de volver a la India, la posibilidad de ir a, a los Emiratos, la posibilidad de ir a Arabia Saudita, y cuando terminas, o que estás en el momento que, que tienes la posibilidad de un lugar, ya son menos las, las, las ofertas, ¿no? Claro, porque estás ocupado. Claro, entonces, yo dije, mira, no me voy a distraer con nada, así venga quien venga, decirme, porque siempre, sucede esto, y eso es lo que he hecho, claro, el tema independiente, es que hay una persona, que hay una relación afectiva, en el cual cree en uno, y siempre creyó en su trabajo, entonces, si ellos llegan, sería César, el reto más importante de tu carrera, llegar a un histórico como independiente, en horas bajas, o sea, sería un desafío enorme, histórico, para el, para el, para el fútbol, el serano histórico. Sí, sin duda, sin duda, independiente, rey de copa, una historia marcada, de, de, de cosas importantísimas, además nosotros, eh, tenemos un nexo, en el aspecto de, de lo que era el pato pastoriza, ¿no? Y nuestra relación con el pato, y todas esas cosas, y con Horacio Rolas, toda gente independiente, que, que uno, pudo conocer muchas interioridades, por, de boca de ellos, y, y después las pretemporadas con Táchira, con Anzuate, y, siempre hacíamos fútbol con independiente, había un nexo ahí, estaba también Perico Pérez, que es un gran amigo, que pudo jugar en independiente, y en Racing, y en la selección, eh, y, y, y claro que es un club maravilloso, eso no hay duda, lo que estás diciendo, también lo comparto totalmente, pero, el fútbol es así, es de tiempo, ¿no? Así como uno dice que el fútbol es de tiempo, y espacio, también es el tiempo de poder tomar las decisiones, y, para uno ir a un lugar, tiene que haber dos cosas, primero el interés que te pueden llevar, y segundo la disponibilidad, de, de tiempo que tenga la persona, o sea, el entrenador. César, ¿de cuánto tiempo es el contrato con Aucas? Y, y si existe alguna cláusula, que imagino que sí, para salir antes. Mira, hoy, este, nosotros no hemos terminado de firmar el contrato, o sea, más allá de la formalidad, de que hay para trabajar, sí, pero en los acuerdos verbales que tenemos, y, por una razón, o por otra, porque tocó viajar, porque, porque hay una relación, de hombres de palabra con el presidente, es un, es un señor en toda la extensión de la palabra, sí, es un caballero, y, y por eso te digo que estamos felices aquí, estamos identificados, y, y con Dani, eh, ya pasó, a, a, a otro nivel, que, que pocas veces sea en el fútbol, que es entre caballeros, y, y hoy, hoy lo manifesté, hoy le dije, bueno, yo no, uno nunca sabe hasta cuándo va a estar en un lugar, pero, si me toca pasar 10 años aquí, lo voy a disfrutar, estoy seguro de eso. Ok, ok, mira, aquí hay una pregunta, eh, más de casi 550 personas a esta hora, César, escuchando la nota en vivo, eh, pregunta para César, ¿cuál es el mejor jugador que tuvo en la selección? En todos los aspectos. No, Arango, o sea, no para mí nada más, para, para ustedes, para, para los compañeros, eh, lo de Juan, está un peldaño arriba, de todos, yo, 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 creo, que, cuando me, me dicen de otras épocas, y, y hablan de Luis Mendoza, de Stalin, con todo, con todo el respeto de ellos, lo que hizo Juan en México, lo que hizo Juan en España, lo que hizo Juan en Alemania, lo que hizo Juan en la selección, definitivamente era de, de otro nivel, tenía unas, unas características, y después, bueno, uno tiene una afinidad con él desde niño, que, que también nos permitió fluir de otra manera, o sea, en, en un análisis, de logro, no tiene discusión, en un análisis, de, de nivel técnico de juego, porque la gente confunde la habilidad con la técnica, ¿no? Sí. La verdad es Juan, no hay comparación, ¿no? Estaba al nivel de, de tipo como Cristiano Ronaldo, no dicho por mí, ni dicho por nadie, sino porque las estadísticas, en un momento lo reflejaban, que tenía una mejor efectividad, de, de remate, de tiros libres, por dentro del arco, que el mismo Cristiano Ronaldo, entonces, Juan, si hubiese tenido, otro pasaporte, seguramente hubiese tenido la posibilidad, de ir a otro lugar, y te voy a poner este ejemplo, cuando yo, voy a Barcelona, que él juega contra el Barcelona, y en Panta, en cancha de Barcelona, que eran, en los últimos partidos de Rijkaard, yo me reúno con él, y ahí es que voy a ver a, a Jefren Vargas, Vargas no, Jefren Suárez, Jefren Suárez, en ese momento, quizás no era nuestra, nuestra relación no era la mejor, y recuerdo que me llamaste una noche, previo al partido con Bolivia y Uruguay, para contarme todo lo de Jefren, y lo de Smidevach, y yo la verdad que no quise publicar nada, porque, sabes, creo que estaba traicionando la confianza tuya, y me contaste todo lo de Jefren, y me acuerdo que me dijiste, ¿cómo yo saco maestrico de la lista, si me jugo infiltrado contra Colombia? O sea, ¿cómo yo hoy lo excluyo de un equipo, donde me rindió en la Copa América, me rindió en eliminatoria, y tenías esa disyuntiva, y al final, en esa etapa no lo llevaste, pero ya habías intentado en 2008? Exacto, son dos etapas distintas, pero ya, ya se había construido la selección, ya fue diferente, claro, claro, pero la reacción de él no fue buena en aquel momento, no fue buena, y no tenía ningún interés, por la calle del medio, o sea, no tenía interés, y está bien, es respetable. Si le declaró a Richard Méndez, yo no quiero saber más nada con Venezuela, imagínate tú. Después, bueno, después, la vida le cambió, y tuvo la necesidad de la selección, pero no pudo triunfar de la manera que, que sí pudo ir triunfando, los otros que fueron, cosa distinta a Morevieta, Morevieta, no te decía que sí a rajatabla, tampoco estaba el reglamento, ¿no? Pero, pero tenía una apertura a escuchar, una apertura a poder analizar la situación, y en el momento que se dio la posibilidad, inmediatamente tomó la decisión, lo mismo pasó con los muchachos Felcher, también con Tuñez, fue, fue parecido, al principio, todavía no estaba el reglamento, también estuvo la situación de, de Dani, Dani vino de cabeza, y Julio, que, antes de mi llegada, también, parecía que había tenido alguna reacción así, porque sentía la posibilidad, todavía que podía ir a España, cuando yo llegué, si inmediatamente que nosotros hablamos con él, y que ellos podían tener el cambio de nacionalidad, lo, lo asumieron, con orgullo, y, y con responsabilidad. Lo tuviste, de hecho, Julio, asiste a Vizcarrondo, en ese triunfo sufrido en San Cristóbal 1-0, contra, contra Bolivia, César, me preguntan mucho en el chat, por cierto, invito a la gente a que le den like al video, casi 600 personas, eso le permite a que el video se posicione en YouTube, y el algoritmo lo muestre mucho más, así que muchachos, un like es gratis, no sean pechirres, por favor, rutero. César, me preguntan mucho por Zulia, mucho en la caja de comentarios, pregúntale a César por Zulia, qué ha pasado con esta situación, que los entrenadores no funcionan, que el equipo viene palo abajo, bueno, cuéntanos, tú, tú, obviamente, sigues formando parte de, de la directiva, estuviste hace poco en Venezuela, ¿qué, qué nos puedes comentar al respecto? Fernando, te perdí un poco, disculpa, te había escrito en el celular. A ver, a ver, ahora sí, César, que preguntan mucho por Zulia, qué pasa con Zulia, por qué el equipo está tan mal, que los entrenadores no funcionan, que cambian de técnico a cada rato, bueno, tengo entendido que sigue formando parte de la junta directiva del Zulia, ¿no? A ver, yo creo que ha hecho una, una buena campaña para, para los inconvenientes que ha tenido, está metido prácticamente en la liguilla por la suramericana, tiene un plantel joven, Zulia antes de la pandemia era una cosa, después de la pandemia y además la crisis social, la crisis económica que pasó en Venezuela no era fácil. hay que entender que en Venezuela en un momento los traslados eran muy económicos, que ahora es los traslados más caros de Sudamérica, los aludamientos pasan igual y la alimentación igual, o sea, todo se encareció, todo se volteó de golpe en un lugar donde tú lo tienes que considerar considerar pospandemia y con la crisis que se vivió. Venezuela no tiene derecho económico de transmisión como tienen los nueve partidos, los nueve países restantes en Sudamérica. nosotros somos un equipo distinto, ¿distinto en qué? Distinto en que nosotros no somos políticos, de que no somos, hay equipos que son de la gobernación o de un político importante. Nosotros nunca tuvimos negocios de dólar preferencial, todo el mundo sabe que lo que hemos hecho es trabajar con astucia, que lo que ganamos en el extranjero hemos invertido, hemos luchado y que nosotros tampoco somos los dueños del estadio. El estadio muchas veces hicimos gestiones, se logró acomodar con Arias Cárdenas, hizo un esfuerzo tremendo. Nosotros sí contribuimos muchísimo durante mucho tiempo al mantenimiento del estadio, pero después la inseguridad se comió todo eso, el abandono quedó y no depende de nosotros. Entonces, claro, como nosotros somos gente de fútbol y como ponemos la cara, es muy fácil derivar el perseguimiento en cuanto a responsabilidades. Algún detalle en la comunicación de César, nosotros estamos perfectos, ¿no? Ahí se congeló un poco la comunicación con César Farías, ya vamos a volver con César. Falta preguntarle, sí, le vamos a preguntar por la selección, por el FUDD. Es siempre un placer hablar con César, se extiende, ¿no? En las respuestas, pero bueno, es su estilo y la verdad que da gusto escucharlo. Yo la verdad, ahí está, ahí está César. Volvimos, volvimos, César, te escucho, te escucho, te escuchan casi 600 personas a esta hora. Y entonces, claro, nosotros, el equipo, pospandemia, con los temas de las inferiores, la federación, a través de la dirigencia de la Liga FUDBEN, manifestó que iba a tener una partida para las menores, que era de, en principio habían dicho de 350 mil dólares, después era de 300 mil dólares. Bueno, la verdad que nada de eso ha llegado por una razón u otra, que yo entiendo la situación país, entiendo todas esas cosas, pero donde hay un desconocimiento de las regiones, o sea, Zulia queda en una esquina de Venezuela, y los traslados son complicadísimos, no es un equipo que está en la capital, y hay 6, 7 equipos más, y tienes Aragua cerca, y tienes Valencia cerca, y te complica muchos aspectos, sin embargo, no nos hemos rendido, y sin embargo, como te estoy diciendo, nosotros podemos hablar con orgullo, del tiempo que tenemos, un equipo, que de la nada dio 3 vueltas olímpicas, un equipo que fue a Copa Libertadores, un equipo que hizo la mejor presentación histórica de Suramericana, y una de las mejores actuaciones de Copa Libertadores, de los equipos que ganamos en Uruguay, pero un equipo que además de eso, preparó jugadores para la selección, porque el caso de Sabarino, el caso del Brujo Martínez, que lo buscamos, lo escauteamos en la segunda división, y no, y era un jugador prácticamente que iba a desaparecer, y hoy es un titular en la selección, el caso de Junior Moreno, en las menores ahorita está Paz, y tenemos muy buenos jugadores de cara a futuro, entonces cuando pasa la pandemia... No, y la importación César, porque trajeron a Moya, el hondureño, que fue una revelación. De selección hondureña, y habíamos traído de la selección de Senegal, también un africano. El central ecuatoriano, León era, ¿no? ¿Qué se llamaba? León había jugado en las menores de Ecuador, y venía de haberse formado el otro ecuatoriano en River Plate de Argentina. Entonces, en esa secuencia de cosas, yo te puedo decir, fue Renivega, fue Arango, siempre tuvimos figuras, llevamos cuatro jugadores argentinos que venían de las inferiores de Boca, y con ellos salimos campeones, pudimos vender a Arteaga al fútbol italiano, o sea, ha habido una contribución social también en el funcionamiento del sur. Ahora, los costos, hoy en Venezuela, son inaccesibles, y esto no nada más lo vivimos nosotros, lo viven todos los equipos. Nadie se atreve a decir nada, porque, bueno, tienen miedo a represaria. Yo lo puedo decir, porque no tengo ninguna, yo no tengo ningún negocio, yo no tengo nada, que me puedan a mí venir a decir, o te callas la boca, o te quito todo esto. El dinero no ha llegado, está comprometido, pero nosotros tuvimos que hacer el esfuerzo, entonces nosotros estamos financiando esta nueva forma de reserva que al final no creo que haya sido beneficiosa, o sea, los meses que va, en la forma que se planteó, porque Venezuela es un país que tiene unas vialidades que no son las mejores hoy en día, que son un riesgo, la carretera para ellos, que se ha debido comenzar regionalmente para después llegar nacionalmente, que se ha debido escuchar a la gente que conocía la geografía del país, entonces nosotros no somos Buenos Aires que puede competir todos entre todos y que es la ciudad por metro cuadrado que tiene más fútbol en el mundo. Los detalles nos conllevan a cometer errores que nos atoraron económicamente porque se fue más de la mitad del presupuesto del equipo en eso para tratar de cumplir, entonces nadie dice nada y lo fácil es empezar, porque eso es otra cosa, antidirigente, hay una situación en Venezuela de hace muchísimos años, decir la palabra dirigente es sinónimo de que hay que tirarle piedra, de que es ladrón, de que es esto y ¿sabes qué va a pasar? Y la verdad que me atajó mi hermano menor y en un momento también Pablo Martínez y en otro Daniel Yamín y me dice, no sé, vamos a terminar, no pare el equipo porque para mí lo más sencillo era decirle, mira, esto es imposible, es inviable. Sí, lo venden y ya está. No, no, venderlo no, no hay compradores hermano, es entregarlo en la plaza de Burdanetti y decirle, mire, a los maracuchos, amigos míos, no hay un valiente maracucho que venga a asumir esto y nosotros responsablemente hemos seguido, pero claro, porque hay un momento que te cansa y dices, ¿qué tengo que estar yo en esto? A ver. ¿Qué ha pasado César? O sea, lo has pensado, yo como mejor salgo de esto y me enfoco netamente en Aucas y en otras cosas, ¿me está desgastando económicamente, mentalmente, anímicamente? Me pasó, me pasó, pero bueno, la gente cercana a mí me dieron que... ¿Cuándo te pasó? ¿La última vez? Hace dos meses, tres meses atrás. Es que fue... Listo, vendo, saca hoja. Claro, porque a ver, a nosotros también nos toman el pelo, te toman el pelo, te dicen, te van a dar un financiamiento para que hagan fútbol, está bien, lo hacemos con el reglamento que ellos quieren. Entonces, esas mismas personas son las que te critican y te tiran a los influencers con las redes sociales encima y basta, yo no estoy para entrar en guerra con nadie, yo quiero que Venezuela vaya al Mundial, yo quiero que... ¿Sentiste que hubo una campaña en contra tuya orquestada, sí? Hay algunas cositas, no vamos a exagerarlo, pero hay algunas cositas que... que bueno, que está bien, pero nadie va a borrar que dimos tres vueltas olímpicas, nadie va a borrar que ayudamos un montón de jugadores zulianos, lo que después pasa es que eso queda en el camino, como quedaron tantos proyectos en el Zulia, porque no hay manera de ayudar. Yo, en todo ese tiempo, no recibimos dinero de la gobernación, del gobierno nacional, de la alcaldía, o de una empresa zuliana o de una empresa venezolana, porque incluso cuando le pusimos PDVSA al frente, porque Arias Cárdenas sí nos intentó ayudar, nunca nos pagaron. O sea, el equipo todo se autosustentó de buena manera, con astucia y con 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 las participaciones internacional, con con el financiamiento propio y con los bolsillos de las personas que estábamos al frente del equipo. O sea, a mí me lo preguntaba el otro día Danny Walker, ¿y cómo hacen sin derecho de televisión? Claro. Exacto. ¿Cómo se sustenta el Zulia? ¿Cómo hace el Zulia para que un mes termine en números verdes? Si en publicidad hay muy pocos ingresos, si en derechos de televisión tampoco, si en taquilla no creo que reúnas absolutamente el 30%. No, no tengo el Zulia en este momento, tampoco. O sea, hoy en día sale del bolsillo nuestro, total, el 100%. Ok, ok. César, ¿te duele cómo está hoy el fútbol venezolano, los múltiples problemas, inconvenientes, noticias de que a este equipo le den tres meses, te le den cuatro meses, estos jugadores cenan pan con agua, a este plantel le deben seis meses, canchas en mal estado, o sea, yo soy el primero que aplaudo cuando la Liga Fútbol pues intenta cambiar el paquete gráfico, intenta mejorar la imagen, las redes sociales, la difusión, pero tampoco podemos esconder la basura bajo la alfombra, y por eso quizás a veces nos tildan de enemigos, no, no somos enemigos, somos personas que no podemos ser aduladores o simplemente aplaudir todo. ¿Cómo lo ves tú a distancia? ¿Te duele? ¿Te preocupa? Sí, obvio que me preocupa. Yo, lo que sucede es que uno tiene que cuidar bien las palabras porque yo no quiero que se piense que yo estoy en contra del fútbol venezolano o estoy en contra de las autoridades del fútbol venezolano porque no es mi intención y yo tampoco soy antidirigente. Yo lo que creo es que hay que ver realmente cómo cómo te puedes sincerar y generar esto porque, a ver, todos criticamos a los dirigentes que han pasado, los criticaban, los criticaban, pero siguen sucediendo las mismas cosas, no llega un dólar a los clubes. Entonces, lo único, vuelvo y lo repito, esa frase que decían una federación rica y los clubes pobres sigue pasando. Entonces me diría, bueno, pero ¿qué federación? La federación tampoco tiene dinero. ¿Cómo que no tiene? ¿Y cómo contratan a las personas que contrataron si no tienen dinero? Entonces, uno no puede criticar tampoco al gobierno nacional del todo. ¿Por qué? Porque cuando te vas enterando de las cosas y dices, ah, pero sí destinan dinero al fútbol. El problema es cómo lo destinan. ¿Y de qué forma? ¿Y si es equitativo o no es equitativo? El Zulia nunca se ha visto beneficiado de ningún aporte gubernamental en seis años que tenemos. Y nosotros podemos decir, vuelvo y le repito, que somos un equipo que tuvo una gestión y en muchos aspectos impecables, porque deportivamente, económicamente, y que no tuvimos que acudir a ninguna instancia de otra manera. pero la liga a la cual yo apoyo y en el cual creo en las personas está, pero también se lo digo a ellos, esto no es nada más hacer figuras gráficas como dijiste tú o poner un Twitter, no, 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 hermano, a ver, ¿a quién le vendieron algo? Entonces, claro, el país está en crisis, tampoco puedes pensar cómo son las circunstancias. Entonces, las reglas de huevo, si quieren que esto prospere, tienen que cambiar y obviamente que van a necesitar una liga, no solo, porque aquí confundimos las cosas. Para mí es muy fácil decir, bueno, se acabó, decir todas las barbaridades que pueda decir y que puedan suceder y empezar a decir cosas fáciles, que lo he visto en algunos jugadores que quiero conversar después con ellos en privado y decirles, a ver, ¿qué sucede si desaparecen 10 equipos? ¿Dónde van a jugar? Porque incluso el equipo donde saliste tú ya hoy no tiene ese poderío económico. Entonces, tenemos que ser más reflexivos. ¿Por qué? Porque la selección todo nos enorgullece, todo nos gusta, pero tiene unos privilegios que no tienen los clubes, que no tienen cualquier jugador. Entonces, es un privilegio mayor que va ahí y tiene un estatus diferente y no vienen de gratis tampoco. Entonces, claro, yo creo que hay mucho falso discurso, doble moral y la doble moral no puede ser porque después es muy fácil agarrar una sopita y pegarle porque no se defiende o porque, hombre, estoy en otras cosas no le paro a los tontos, pero así no, así no vamos a poder volver a competir como queremos todos que compitan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no hay una realidad de las cosas, aparecen todos los teóricos, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. A mí no me gustan las teorías, no es que digo que no deben existir las teorías, lo que creo es que debe existir gente que se involucre y que haga que sucedan las cosas porque es muy fácil hablar de teoría, pero métete acá adentro, ven, ven, siéntate aquí y vamos a hacer las cosas y eso no lo veo que suceda. A los presidentes de los equipos los pueden criticar lo que quieran, son valientes todavía que siguen al frente de esto perdiendo dinero. Entonces, los critican todos los días, se llenan de mayor problema, no pueden rendir en sus actividades normales. Entonces, tú dices, ¿cuál es la verdad? La verdad es el que tiene una teoría de afuera y dice hay que hacer esto y los clubes y hay que las estructuras. No, hermano, esto también tiene una fase económica que si no tiene doliente en los en los altos jerarcas del país, no va a poder transformarse porque los otros deportes los tienen. Entonces, ahí está, ahí está, ¿no? Bueno, te dirán, no, nosotros hemos puesto dinero, está bien, ¿cómo ese dinero se reparte equitativamente dentro de la gente que hace fútbol? ¿Está llegando? No, no ha llegado. La gran verdad es que no ha llegado y que nadie dice nada y que bueno, y que los demás pagamos los platos rotos y que yo no estoy en contra de ellos y que no sea la realidad porque yo tampoco converso con ellos, que a lo mejor tendrán todas las razones o los argumentos para eso, pero, Fernando, así no van a conectar con la gente, así no van a conectar para conformar una selección diferente como todos queremos, porque si parte de las cosas, ayer se lo decía Coroní, que me hizo una pregunta, le dije, mira, yo no tengo nada para criticarle a ningún entrenador que pase por la selección, lo que sí le pido al señor Peckerman que es reconocido y que todo el mundo reconoce su trayectoria, es que conecte con el pueblo venezolano, es que conecte con sus jugadores, es que conecte con su dirigente, es que conecte con la problemática del fútbol venezolano, no puede ser que un entrenador viva fuera del país, no puede ser que un entrenador está a muchos kilómetros de distancia y después venimos solamente a la competencia, porque si eso sigue así van a ser los mismos resultados que tuvimos este año en el premundial. ¿Crees César, crees César que se lo pregunté, ¿a quién se lo pregunté hace poco? Jorge Jiménez, ¿crees que la selección debería tener más presencia en el cuerpo técnico de venezolanos, de exjugadores? Por ejemplo, yo pongo el caso de Gareca con Solano, Gareca fue vivo, Gareca dijo, me traigo a Norberto Solano que es referente, de qué es ídolo, que conoce esto adentro como nadie y va a ser mi mano derecha para ayudarme a entender la idiosincrasia, para quizás detectar jugadores que yo no conozco y que él ha visto y que seguramente pueden aportar a este ciclo. Yo pensé que era una buena opción, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que debería ser? ¿O dice, no, Pekker mantiene su grupo y está bien que sea así? A ver, yo te voy a poner este ejemplo. Pablo Escobar en Bolivia lo puse yo, va a dirigir el partido interino ahorita contra Senegal entre la próxima fecha FIFA. Es que era jugador tuyo en Distrongues, ¿no? Cuando llegué a Venezuela, a la selección, buscamos gente que había estado en la selección. Baena, que había sido arquero de la selección. Marcos Matías había sido jugador de la selección. Lino Alonso había dirigido todas las menores y había dirigido incluso interinamente la mayor. Se sostuvo Napoleón, se sostuvo Coquito, porque conocían ya el entorno de la selección. Los únicos nuevos realmente éramos Fabián y yo, porque todos los demás tenían una historia dentro de la selección. Pero después, todos los que pusimos en menores, Rafael Dudamel, Marcos Matías, Seferino Bencomo, jugaron en la selección mayor. No hicimos ruido con eso, pero le abrimos un espacio a la gente que había crecido dentro de la selección. Eso es claro que lo comparto contigo, pero me extraña que ustedes no lo digan. No, yo le he dicho que no ve Ruto y no tinto. Yo le he dicho aquí hasta al Artago. Fernando, no puedo venir yo ahora, parece que tengo una guerra con el cuerpo técnico de la selección, a la cual yo quiero que le vaya bien, a la cual les deseo lo mejor, porque eso es beneficioso para todo. Pero esas cositas no lo entiendo, no lo puedo entender, como que no lo puedo entender. Tú sí puedes formar a un exjugador de la selección argentina que no ha dirigido a ninguna parte, o a varios, acá adentro, pero no hay oportunidad ni siquiera para Vizcarrondo, para José Manuel Rey, para Juan Arango, entre otros tantos, no sé, el que tenga la voluntad o el que pueda aportar cosas. Entonces, sí me preocupa eso. Eso es lo único que yo puedo decir, porque jamás me escuchaste hablar de un técnico del aspecto táctico, de mala forma, del juego. Sí, sí, sí. No hable una palabra en la eliminatoria. No lo voy a hacer porque no estoy para eso. Yo no me... Pero sí, como venezolano, quiero que conecten con los venezolanos. Si algo tuvo Richard grandioso, fuera de serie, fue que él creyó que había que recuperar, que enaltecer, porque siempre existió, pero no había esa proyección. Y él se fajó en que esto era la vino tinto y esto eran los vino tintos y que teníamos el proceso vino tinto. Y caló en la gente, se identificó. O sea, la pegó y conectó con la gente y fue muchísimo más allá. Y hay otra cosa, Fernando. Esa identificación que también la tuvimos con Dudamel cuando estuvo en el Mundial Juvenil y en el suramericano sub-17, en el suramericano sub-20, porque lo generó también. Porque él lo vivió, lo vivió con Richard, lo vivió con nosotros, lo vivió con otros entrenadores, lo pudo transmitir, lo siguió generando. Pero más allá de eso, Fernando, la historia no comienza de ayer para hoy. Venezuela tiene un poco, mucho, regular. Bueno, Venezuela le ha ganado a todos los otros países. Eso no lo teníamos antes. Venezuela llegó a una final juvenil del mundo. Venezuela compitió, César, durante tres premundiales. Llegó a la última fecha con posibilidad de matemática. Los últimos premundiales fueron un espanto. Y yo no quiero, o sea, no lo quiero hacer peyorativamente a los que no le salieron bien la cosa, porque no es mi intención. Creo que cada quien pudo hacer lo que hizo. Lo que sí quiero decir es que eso que nos están inyectando el chip ganador, eso que quienes están con nosotros, el fútbol no es de banda. No, no. Nosotros, los venezolanos, todos queremos que le vaya bien a Pekerman. Lo que queremos a Pekerman, se lo digo con cariño, porque yo lo respeto, conecte con los venezolanos. Que se adentren los problemas de los venezolanos. Y del fútbol venezolano, porque hoy va a ser la persona que nos representa con nuestros jugadores. Entonces, eso es una petición con cariño. O sea, no sé, Coronis lo iba a sacar, lo dije ayer, pero no quiero que se malinterprete. Perdón, Coronis. Un abrazo, Alfredo. Lo tuviaste, lo tuviaste, el pobre Alfredo. ese pana, ese pana, trabajamos juntos en radio mucho tiempo, pero yo coincido contigo. Mira, yo conversé con Osvaldo hace tres meses aquí, tuvimos una charla futbolera y de vida muy buena, y la verdad, yo veo un tipo tan preparado como Osvaldo, respetuoso, que sabe del juego, que cuando tú dirigías a la selección, nosotros buscábamos Osvaldo en zona mixta o en la previa, porque él desmenuzaba perfectamente la previa y el pospartido. Y yo digo, coño, un tipo como Osvaldo no puede ser útil en el cuerpo técnico de la selección. Para mí, 200% sí. No, estoy de acuerdo totalmente contigo. Estoy de acuerdo y o sea, a ver, yo creo que todos nos debemos unir en torno a que le den todas las facilidades a los dirigentes, porque a lo mejor tampoco sabemos la realidad y los dirigentes nuevos están intentando hacer las cosas y no han tenido la posibilidad. Porque, a ver, a donde no hay una buena comunicación, porque no existe una buena comunicación, eso sí está claro, entonces empieza a dar espacio para las dudas y esas dudas se generan y yo hoy tengo un montón de incertidumbres con eso. Ok. Y a mí me preocupa, pero me preocupa en una forma sana. Lo que quiero decir es, a ver, yo lo pongo, veo, yo no puedo decir que el proyecto es malo, que la capacidad es mala, no, todo lo contrario. Quiero pensar que todas esas cosas están en su lugar y que son buenas y que vamos a salir adelante. Pero si no conectamos con los venezolanos, olvídense. O sea, nosotros, no es que no se hizo un trabajo antes, Fernando, y a lo mejor tú estabas más chamo, en algunas las viviste, en otras no. Pero todos los entrenadores anteriores a Richard que trabajaron, porque eso no lo puede discutir nadie, y que pusieron la cara, no conectaron con la gente. No, no, no conectó Pastoriza con todo el reconocimiento que se le puede hacer. Ni Rafa, ni Borrero, ni Ratomir. Es un problema de conexión con la gente también, porque es la forma de crear un ambiente mágico que te permita también ayudar a desarrollar el país futbolístico. Nosotros, mira, a mí, tú sabes que me da dolor, tú me preguntas, yo nunca he hablado de estas cosas, pero nosotros el primer año de selección nos peleamos, así como me peleé para llevar a dudas, a mí era la selección que diría, era la sub-17, con toda la federación, me peleé y la ayuda la tuvimos de Serafín Botureira, que era dignamente, y Lino Alonso, que fueron los dos. Yo le digo, mira, ustedes van a estar todos los días cayéndose a palo ahí y yo voy a salir públicamente a que tenemos a hacer la liga sub-12, sub-14, sub-16, sub-18 y mantener la sub-20 y eso se logró y los muchachos que fueron al Mundial Juvenil, a la final juvenil, comenzaron en la sub-10. Entonces hubo un proceso, un proyecto país de 10 años que a los 9 reventó, pero que además el entrenador lo trajimos a la selección porque ya la había vivido, la había absorbido, lo trajimos de pasantía y los sentamos en el banco con nosotros en partido para después darle la sub-17 en contraviento y marea. Así fuimos y entonces el asistente de él cuando llegó a la mayor era el asistente que tuvo todo el ciclo mío y estuvo en todos los clubes conmigo. Entonces el preparador de arquero era el que venía a ayudar con las menores, el de video era un Rodrigo Piñón y Jaso Elino que venía en toda esa camada y quedó gente. Entonces yo me fui y quedaron ellos. Ahora yo te pregunto si no salen bien las cosas o salen muy bien y se tienen que ir, ¿qué queda? ¿Quién queda? Mira, mira, te voy a hacer. ¿Crees que en tu ciclo como entrenador porque hablas de que Richard conectó con la gente y quizás, mira, yo creo que yo creo que la percepción del aficionado venezolano y de esta comunidad es bastante grande, creo que ha cambiado mucho con respecto a ti. No digo que eras un enemigo, pero quizás no tenías tanta aprobación como hoy. ¿Crees que en tu ciclo te faltó conectar más con la gente? Bueno, hubo momentos que conectamos muchísimo, pero era normal también, ¿no? O sea, lo que nosotros vivimos post-Copa América, creo que no lo vivieron anteriormente y creo que nadie lo vivió, el recibimiento que nos hicieron a nosotros, que no nos los imaginábamos porque todos nos queríamos ir para la casa con el dolor perdido en penalti y cuando los muchachos empezaron a ver y nosotros el río de gente que había y desde que salimos del aeropuerto hasta que llegamos a la a la plaza Venezuela y cuando uno ve todavía las imágenes esas y después fuimos a las Mercedes, a la plaza Sadele que se llama, ¿no? Sí, la plaza Sadele, sí, sí, sí. O sea, veníamos sin dormir pero la energía parecía que nos hubiésemos tomado 15 tazas de café, no sé, estábamos a millón. Sí, sí, ahí están justamente las imágenes, las está poniendo Juan. Cuando le ganamos a Argentina, mira, esa sí. Oye, pero qué producción tan rápida que tienen ustedes. Ah, tú estás viendo, tú no estás en cualquier programa, César, ¿qué crees? Qué bandita esa que está ahí arriba, hermano. Y respeto para todo lo que está allá arriba. No, bandita, mira, sí, qué equipazo, la verdad. Qué equipazo. César, te, a ver, hay mucha gente que lo pregunta y te lo he formulado, yo sé que respetas el proceso de Pekerman pero tienes como sueño, como objetivo a largo plazo tener revancha, revancha, ojo, revancha en el sentido de ir a un mundial porque Brasil 2014 estuvo tan cerca que quizás aún no nos damos cuenta aún de lo cerca que estuvimos para clasificar. ¿Tienes ese objetivo de volver a la selección en un futuro? Mira, la verdad hoy no, hoy no lo contemplo, verdad, me tengo, a ver, ya, yo creo que tú me vas a entender porque también tienes mucho tiempo fuera, incluso más tiempo que yo fuera de Venezuela, yo hoy me acostumbré a ser un emigrante, ¿no? y cuando se ponen las cosas muy pesadas en un lugar, no me detengo y cambio de dirección y voy y me gusta, me gusta, hasta el día que diga, bueno, se acabó y me regreso y me compro una casa. No, a Wiria, en una casa en mis últimos años con tranquilidad, pero no, no es algo que tengo contemplado, no puedo decir que no, porque obviamente el día, yo te confieso que cuando estaba peor la cosa, en Colombia estaba el sorteo de la Copa América y en Paraguay el sorteo de la eliminatoria y se acercaron a hablar conmigo y yo, mi recomendación fue que trataran de hacerla, de llegar a algún acuerdo con Rafael, incluso hablé con Rafael y le dije, coño, cabeza, baja la postura, traten de ver cómo pueden solucionar esto, porque tienes una Copa América que va a ahogar una cantidad de partidos en Cali, después no se jugó, ¿no? Sí. El arranque del premundial ahí, que donde tú eres figura, tanto que trabajaste para esto, tantos años como jugador, ahora como entrenador, y bueno, lamentablemente no se pudo y yo tenía un compromiso también, pero el día que de verdad Venezuela necesite que esté contra las cuerdas y yo pueda ayudarlo, voy a ayudar, pero hoy no, hoy creo que tienen su plan bien, bien definido ellos, nosotros no lo conocemos, ellos lo tienen definido y que tienen un contrato a largo plazo, yo también tengo mis compromisos, o sea, que ni siquiera lo contemplo, te digo realmente, pero claro, yo dejo la salvedad así, porque siempre dije de joven con mucha fuerza que a la selección no se le decía que no, hoy me hicieron la pregunta con relación a la selección ecuatoriana por primera vez, que se siguió Alfaro y yo le decía que creía que Alfaro tenía que seguir, sea cual sea el resultado mundial, que decía que hiciera un gran mundial, pues se lo merecía, una generación muy joven, hicieron un gran premundial, tienen un gran futuro y que se merece seguir haciendo crecer esta selección, ¿no? Que es un hombre de bien, pero que bueno, que yo no lo tenía contemplado, pero que a la selección no se le dice que no y hoy yo soy parte del fútbol ecuatoriano, lo mismo siempre dije en Venezuela, pero desde que fui fue algo que yo yo trato de no ser decadente, no trato de ver para atrás, que las lamentaciones, no, yo trato de aprender de las cosas que uno vive y seguir hacia adelante, obviamente soy mucho más entrenador de lo que era en aquel momento, tú lo describías y como te digo, sí hubo momentos que conectamos mucho con la gente, pero también era natural que cuando arrancamos Richard había sido tan exitoso en comparación a todo lo que había atrás, que a nosotros nos tocó entrar con esa resistencia, pero además con la resistencia de que también lo dije, esto se lo decía Alfredo en el aspecto y se lo ponía el ejemplo con Bolivia, yo dirigí de Stronger, entonces tenía a Bolívar, a Wisterman, a Oriente, a Blumin, que no me podían ver, que eran grandes hinchadas, entonces claro, el momento de llegar a la selección tienes todo eso en contra, yo no dirigía al Caracas, dirigía a Táchira y después dirigí otros equipos que tenían que ir contra Caracas y antes también y contra Táchira, entonces no era muy simpático, además que yo no hacía mucho por agradar, después porque sí, confrontaba, eso no es secreto para nadie, pero bueno, era tu estilo y fíjate cómo hoy con el paso de los años no te has desprendido de esa personalidad y de ese carácter pero lo has graduado y creo que ha sido fantástico porque te ha ayudado muchísimo, tú mismo lo has dicho. No, sin duda, sin duda, lo que te quiero decir pero en aquel momento a mí no me importaba, a mí lo que me importaba era el desafío de poder hacer crecer a la selección y el desafío de desarrollarme como entrenador y lo mismo me pasó en Táchira. O sea, Táchira, cuando tú lo analizas en frío, fue un proceso exitosísimo, todavía no han podido superar los cuartos de final invicto de Copa Libertadores y podíamos haber realizado más cosas pero también el país futbolero no tenía el conocimiento que tiene hoy, no era una era informática. Nosotros no teníamos, hoy tenemos periodistas en un montón de países en el mundo, en cadenas importantes, o sea, da orgullo verlos a toditos ustedes en las distintas cadenas internacionales que se han ganado sus espacios, que son respetados y si empezamos a empezar a decir nombres ahorita, hay 30, 40, dice, mucho, mucho. Entonces, eso es producto también del fútbol venezolano, a ellos les recuerdo con cariño también, hagamos algo por el fútbol venezolano y hacer algo no es solamente decir teoría y hacer algo no es solamente pegarle palo a todo el mundo, hay que ver también cómo nos unimos en pro de la selección y en pro del fútbol entonces, si no nos unimos va a seguir pasando las mismas cosas que pasaron en los momentos difíciles del fútbol venezolano. Mira esta foto que te voy a poner en pantalla, a ver si te acuerdas. A ver, sorpreso. Mira, ese es un a ver, un Caracas-Táchira si no me equivoco. No, señor. No, ese fue el Chacao. No, señor, Táchira-River febrero 2004. Ese es en Pueblo Nuevo. Sí, señor, ese es Pueblo Nuevo. Esa es la zona amista. El 0 a 0, este es. O el 0 a 0 Táchira-River o el 3-0 Táchira-Nacional. Creo que es el primero. No, no, porque con River tenía un saco blanco. Entonces, Táchira-3, Nacional-0, octavo de final Copa Libertadores, mi primer partido cubierto, mi segundo de Libertadores. Mariano Kloss me sacó la chicha que tenía un saco blanco. El partido comenzó, lo que pasa es que él no dice la verdad porque, claro, él tiene el micrófono en la mano. El partido comenzó de día y terminó de noche. Entonces, como no se imaginó nunca que nosotros íbamos a hacerle ese partidazo a River, no le agradó mucho, entonces empezó a hacerse el chistoso con mi traje. El canchero. César, bueno, seguiríamos. Mira, yo me parezco mucho más al que está ahí que tú a ese. Sí, no, no, no. Mi ropa era totalmente impresentable, impresentable. Aparte tenía un bolsito cruzado y parecía un ladero. Pero bueno, hemos evolucionado, César. No, pero qué bonito, qué bonito, ¿verdad? Sí, lindo recuerdo. César, mira, seguiríamos una hora más, pero bueno, tú tienes que descansar, nosotros también, pero te quiero agradecer de verdad, ojalá haya una parte dos, que sigas ganando con AUCA, estamos muy pendientes en Directive, obviamente, donde ya te tuvimos hace mes y medio y que continúen los éxitos y está pendiente esa partida de tenis. Seguro. Fernando, hay una foto, yo la vi en estos días. Ajá. Me entrevistas de, nosotros estábamos en esa misma copa, pero veníamos invictos también con 15 partidos y perdemos en Caracas. Sí. Y ese partido me entrevistaste y está la foto, pero ahí estoy con un traje azul. ¿Tú tienes esa foto? Mándame, yo no la tengo. La vi esto de ahí, me comprometo a buscarla. Mándame, la mándale, la ponemos aquí en ruta. Un gran abrazo, César, gracias por tu tiempo, un placer como siempre. Le decía ayer a Coronis que no sé, a mí no me buscan mucho los medios venezolanos y a veces tampoco hay el tiempo porque, como dices tú, todos estamos muy, muy acelerados en todo esto. Hoy te mandé y te dije solamente para que vieras en la confianza, te dije, mira lo que me pautaron toda esta semana que tengo que atender esta cantidad. Y está la prensa peruana acá que viene al Partido Independiente del Valle y también me solicitaron y les di dos entrevistas y además de eso salí para Bolivia también. Entonces, pero es grato poder reencontrarse con las anécdotas, con las historias y con las problemáticas del fútbol venezolano. Yo las disfruto, sigo siendo un vino tinto de alma desde afuera a un hincha y ligándole siempre. Pero bueno, el plano profesional siempre te lleva a distintos horizontes y uno tiene que conectarse también en eso y hacerlo y orgullosamente venezolano siempre porque no es fácil. A ti te ha tocado, sabes de lo que te estoy hablando, te felicito también porque te has podido sufrir porque no es solamente llegar, sino poder sostenerse, ganarse un prestigio, que lo respeten a uno, abrirse espacios y hay un montón de venezolanos haciendo eso, que el venezolano tiene talento, tiene personalidad, tiene capacidad y a mí me alegra mucho. Mira, yo vi hace tres días un compacto de Cata en Telemundo con el fútbol inglés y lo que ha evolucionado en sus análisis futbolísticos me sorprendieron y me agradaron muchísimo. O sea, y cuando te veo a ti y te dan espacio que maneja una pizarra, todo eso, oye, eso no existía en el fútbol venezolano cuando estábamos chamos todos y hoy existe y no nos tenemos que olvidar de lo que hemos recorrido y ver cómo cada uno de su lugar puede ayudar a Venezuela. Es así, un abrazo César, gracias por tu tiempo de verdad, la pasamos genial y la gente también, más de 700 personas conectadas. Un abrazo. Un abrazo grande. Qué banquete nos dimos con César Faría, el programa no termina porque tenemos dos temitas más al menos que ustedes digan no, Petro, nos queremos ir a dormir. Ustedes definen, ustedes definen. Si ustedes quieren quedarse, yo tengo más cosas para hablar. No voy a hablar una hora más, pero quizás unos 20 minutos más. Pero si ustedes se quieren ir a dormir, nos vamos a dormir. No pasa nada. Ustedes definen. Mientras tanto, les quiero hablar de mis amigos de Juega en Línea. Juega en Línea hace posible que Ruta Vinotinto salga cada vez más porque Juega en Línea te lleva al Mundial de Qatar porque tienes que ingresar ya a www.jueganlinea.com y comprar el ticket. Solamente hasta los primeros días de septiembre tienes posibilidad de adquirir tu cupo, tu ticket, tu pasaje. Puede ser el pasaje. Puede ser que compartamos en Qatar y nos demos un abrazo rutero. Juega en Línea.com es el 6 mil tipos de apuestas, 13 años en el mercado, tecnología de vanguardia. Juega en Línea.com A ver, ¿qué dice la gente? ¿La gente quiere seguir? Quiero hablar del tema Peñaranda. Quiero hablar del tema Peñaranda. Ya yo cené, sigamos conversando. Dale play. Seguimos, seguimos. Bueno, seguimos, seguimos. Seguimos porque todavía hay mucha gente conectada. El tema Alberto Peñaranda. Yo no creo que sea el lugar más adecuado el Ibiza Fútbol Club para un jugador que lamentablemente se ha distraído con los temas extradeportivos. Eso no es secreto de nadie. Él mismo se ha expuesto en redes sociales. Tenemos cinco años esperando a Peñaranda y yo lo lamento, a ver, que quede claro. Si Alberto Peñaranda es feliz jugando en el Ibiza Fútbol Club de la segunda división y no tiene ganas de comprometerse, no tiene ganas de volver a ser el Peñaranda que marcó cinco goles en la primera división de España cuando tenía apenas 17 años, está bien. Cada quien hace con su vida lo que le plazca, lo que desee y lo que elija. Ahí no hay objeción. Ahora bien, yo creo que Alberto Peñaranda tenía mucho más para dar, muchísimo más para dar de aquel jugador que derrumbó la puerta de la primera división con el Granada y hizo cinco goles en un espacio muy corto de tiempo, que fue subcampeón del mundo, que era pretendido y ojeado por varios equipos de Europa, que era pieza de la selección nacional. Alberto Peñaranda fue titular en la Copa América Centenario con Rafael Dudamel en el 1-0 frente a Uruguay y después se lesionó, era titular con 17 años de edad, muchachos. Y la verdad, creo que en el aficionado venezolano existe ya un cansancio porque lo venimos esperando demasiado. Aquí pusimos la entrevista en donde él declara mis carreras se estaban yendo al precipicio pero ahora con esta oportunidad en un deportivo a Las Palmas espero rescatarla. No la rescató en Las Palmas, no la rescató en Bélgica, no la rescató en Bulgaria, no la rescató en el Málaga, no la rescató en Italia. Sinceramente, muchachos, yo no creo que la rescate en Ibiza. Si yo tengo problemas del juego y me gusta jugar Black Jack y gasto mucha plata jugando a Black Jack y pierdo el sueldo jugando a Black Jack o jugando a Maquinita, yo no me voy a mudar a Las Vegas. Yo no me voy a ir a Las Vegas porque en Las Vegas voy a gastar el triple porque tengo casinos en todos lados. O sea, no, que Ibiza en invierno. Ibiza es la ciudad de la rumba, vale. O sea, realmente parece una noticia del Chigure bipolar. Ojalá, ojalá que Alberto haga 25 goles en el Ibiza. Ojalá, pero llega un equipo que es último dirigido por el hermano de Rubén Baraja que, bueno, sí, ha crecido en los últimos tiempos, estaba en tercera, segunda B, pero yo sinceramente no creo que sea el lugar ideal. ¿Por qué no se quedó luchando en Las Palmas? Algo pasará porque no es que tengan algo contra él. Seguramente en Wafo en los entrenamientos el técnico dijo, mira, no cuento con él, como pasó con Joshua Mejía. Y lo lamento porque no sobran jugadores del talento de Peñaranda. No nos sobran. No nos sobran. Yo lo dije en un video cuando abandonó el fútbol belga. El talento sin disciplina no conduce al éxito. Solamente con talento no vas a llegar. O sea, lo que sea Ronaldinho, pues, que el tipo quiso jugar tres años y después se tiró a la joda. Pero bueno, fue Ronaldinho, pana, campeón del mundo, balón de oro, la rompió con el Barcelona, campeón de Champions. Pero Ronaldinho no quiso jugar 17 años en la élite. Carlito, déjame decirte, no te conozco en persona, pero tienes una, me caes, me caes muy bien, Carlito. La verdad, tienes un ingenio, pana de la puta madre. Me da mucha risa y sé que lo hacen en buena onda. Entonces, yo quiero leerlo a ustedes. O capaz no, Petro, eres un negativo, estás ensañado contra el chamo. Díganmelo. Yo aquí no me callo las cosas, ustedes lo saben, aquí no me callo las cosas. Y si se molestan, bueno, se molesten. O sea, yo no puedo llegar aquí a aplaudir. No, bueno, Alberto Peñaranda se va a la Ibiza. Le deseamos lo mejor. Evidentemente le deseo lo mejor, pero desearle lo mejor no implica que yo me voy a callar mi opinión. No, no implica eso. Insisto, ojalá haga 25 goles. Pero bueno, a ver, quiero leerlo. Peñaranda ha dejado ser profesional, su comportamiento fuera de las canchas lo han dejado fuera de cualquier opción. O sea, lo que a mí me cuentan, de gente que lo conoce, el chamo no tiene, no tiene ganas. O sea, no tiene ganas de, listo, no está motivado. El chamo no tiene ganas de desprenderse de la rumba. No tiene ganas. Esa es su decisión. Esa es su decisión. Ahora, yo esperaba mucho más, muchísimo más de él, muchísimo más de él. Y me duele porque él es parte de la selección nacional. Yo quiero ver bien a Peñaranda y quiero ver a cualquier jugador venezolano brillar, triunfar, ser titular, consolidarse, conseguir contratos importantes, por más que no nos quieran o por más que se molesten. A mí me han bloqueado, se lo he contado, me han bloqueado jugadores. A mí en su momento me bloqueó Faria también. Mira, mira cómo cambian las cosas. Estuvimos hablando con César más de una hora de forma fantástica. Entonces, mira, Silvio Jiménez, cuando vimos la noticia en el 99.9 de las personas pensamos lo mismo. ¿Quién no lo pensó? Vamos a darle el beneficio de la duda. Coño, pero es que cuántos, cuántos beneficios de la duda le hemos dado a Alberto Peñaranda. Es como si lo de Soteldo no resulta en Santos. Coño, pana, otra vez. Pero bueno, quería, nada, quería compartir esta opinión de un tema que ha sido noticioso, que lo adelantaba Mario Sánchez, pensé que no es oficial y que, insisto, me parece una noticia de sátira, pero no, es la verdad. Petro, el Ibiza no es un mal proyecto, es interesante incluso en sus últimos años. Sí, pero si Peñaranda se distrajo en Bulgaria, donde va a haber dos discotecas en Sofía, este, o sea, Ibiza debe ser una locura, yo no he ido, pero gracias a Gregory Aguilar, menos mal que Las Palmas estaba con su familia, etcétera, etcétera. Alberto, te deseo lo mejor, hermano, si eres feliz así, chéverísimo. ¿Qué quieres que te diga? Tenemos el gol de Robinson Flores, tenemos el gol de Robinson Flores en Colombia, ¿qué programa sometimos hoy? En ruta, muchachos, denle like, somos 700 personas, es gratuito, no llegó, no están obligados, pero no ha llegado un superchat, bueno, gracias a las personas que siempre aportan y gracias a los que han estado allí, un martes, no es habitual para nosotros hacer un ruta vinotinto un martes. Le quiero preguntar, pongo una encuesta, Juan, por eso tenemos el contacto de los domingos y en su momento hablamos de hacer otro día en vivo, ¿les gustaría otro ruta vinotinto en vivo semanal? Estamos viendo el gol de Robinson Flores en Águila Río Negro, me alegra que Robinson Flores esté en el exterior, porque cuando lo vimos en Metropolitanos, con Metropolitanos en Copa Sudamericana ya mostraba que era un jugador por encima del promedio del fútbol venezolano y no en vano se ha ido al equipo donde dirijo Francesco Estífano de Robinson Flores. Pon la encuesta, ¿les gustaría otro día de live en ruta? Gracias, llegó un super chat, gracias mi pana. Y después, si hacemos sí o no, si gana el sí, después tratamos de consensuar cuál es el día más cómodo. Puede ser un martes, puede ser un miércoles, se me ocurre. Le va a pasar lo mismo que un gran jugador como lo fue el Mágico González de El Salvador. Sí, Jackson, en Cádiz. Qué jugador, vayan a ver el video de Mágico González cuando terminemos aquí, para que vean la calidad que tenía Mágico González. Increíble. A ver, a ver, a ver, a ver. Peñarandi y Ronald Vargas son los jugadores que han tenido mayor proyección, pero las lesiones, bueno, Naikolt, te mando un beso. Yo creo que en el caso de Ronald, si fueron las lesiones, en el caso de Alberto, fueron las lesiones o han sido las lesiones, pero también ha sido la vida fuera del fútbol, la vida fuera de la cancha. Vienen a Perú. No te quemes, Petro. Cuídate, lo disfrutamos el domingo. Están votando, muchachos, ustedes están votando. Se fijan por qué los fanáticos venezolanos en su mayoría, a ver, a ver, a ver, libre y forastero, se fijan por qué los fanáticos venezolanos en su gran mayoría denigran sus jugadores por cómo se acaba de expresar. Yo no estoy poniendo a todos contra Peñaranda, amigo libre y forastero. Yo estoy emitiendo mi opinión que es prácticamente la del 90% de las personas que están acá. Si eso te parece estar en contra, bueno, hermano, puedes pensar lo que quieras. Un saludo para ti. Sería bueno una ruta semanal, dice Reni. Alberto me recuerda a Valdivia, Jorge Valdivia. ¿Qué piensas de Gerson Chacón? Aquí me pide reparación de calzado, Petro Chérez. Sí, Petro, todo el contenido futbolero. Se ve muy feo cómo tratabas de cortar al profe. No, Osvaldo, pero es que había, no, si lo dejé muchísimo. Si hubiese sido yo un entrevistador incisivo, le metía plancha cada 30 segundos. No, 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 no. 96% ¿Cuántos votos? 132 votos. 96% la gente quiere otro live. Bueno, creo que más Ruta Express dicen por aquí. Todos los martes el Gato Hernández. Es cierto lo que dice yo de Araujo. El Gato Hernández. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El Gato Hernández. Aquí dicen que es un super... Bueno, listo. Aquí todos tienen cabida. Mientras, mientras no, mientras no insulten y respeten, aquí hay libertad de expresión, hermano. Beruska Luján. Saludos de Lima. Ojalá pueda venir la próxima fecha a FIFA. Saludos a Juancito. Y que iba a Ruta de Vinotinto. Qué lindo, qué lindo, qué lindo poder ir a Lima. La verdad que tenemos muchísimas ganas. Muchísimas ganas. Así que bueno, vamos a probar la semana que viene. Martes o miércoles. ¿Qué día les parece mejor? Vamos a poner una encuesta. Martes o miércoles. Martes o miércoles. Martes o miércoles. Ahí está la encuesta. La está poniendo Juancito Andara. Sigo leyendo sus mensajes. Hemos hecho cuento de programa ya. Puh, hora y media. ¿Qué pasó con el Dream Team de hoy? Ayer no pude estar por diligencias que tuve que hacer, José. Miércoles. No, pero muchachos, voten en la encuesta. Arriba. No voten aquí porque aquí no los voy a poder leer todos. Aquí dicen martes, miércoles, 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 miércoles. Miércoles, miércoles. Pero vayan a votar. Vayan a votar en la encuesta, muchachos. Bueno, vamos a ver lo de Yangel. Vamos a ver lo de Yangel. Lamentablemente va a estar cuatro semanas afuera de las canchas. Ahí tiene, ahí está Juancito poniendo la foto. Salió en el minuto 10 en el último partido. Es el comunicado médico. Lo está poniendo querido Juan en pantalla. Lesión en el tendón del bicefemoral derecho. Tiempo de baja aproximado cuatro semanas. Qué cagada. Qué cagada de verdad. Qué lástima. Qué lástima porque la carrera de Yangel Herrera en este último tiempo ha sufrido de varios inconvenientes. Lesiones, la lesión en Copa América, la operación, se pierde la pretemporada con el español. Tuvo algunas lesiones musculares también en la campaña con el equipo Periquito. Everton. El Everton hoy no jugó Salomón Rondón. Hoy no jugó Salomón Rondón. Lamentablemente. ¿Te ha decepcionado cómo se ha llevado esta camada sub-20? Se han perdido varios valores, Ramsés. Y lamentablemente está sucediendo lo que pasó con la sub-17 que dirigió Dudamel, lo que pasó con la sub-20 de César, que salvo Rondón, Romo, Sema, Rafa Costa, Jonathan del Valle, hay muchos jugadores que se perdieron en el camino o que no llegaron a hacer lo que prometían. La proyección que uno les veía en ese momento. Bueno, con esta garrotera yo creo que ya podemos irnos. Vamos a ver qué vota la gente si votan martes o miércoles. Vamos a ver qué vota la gente si martes o miércoles. La gente dice a la gente miércoles. Está ganando pero muy apretadito. A ver, sigan votando. Tienen un minuto más para votar. Martes o miércoles. Y lo repetimos la semana que viene a ver qué tal. ¿Les gusta esta hora? Porque esta hora es nueva. ¿Les gusta esta hora, ruteros? Ocho de la noche. No, nueve de la noche de Venezuela para ser el de martes o miércoles. ¿Les gusta nueve de la noche de Venezuela, siete de Colombia, Córdoba y Perú? No, perdón. Ocho de Colombia, Córdoba y Perú. Diez de Argentina, Chile y Uruguay. A ver, eso sí lo pueden poner por aquí. ¿Les gusta la hora o una hora? Hoy salimos a esta hora porque César no podía atendernos antes. pero yo no descarto que Salomón Rondón salga en esta recta final del mercado. No me gustaría por un lado pero sí me gustaría por el otro porque no me... Creo que la tiene muy difícil en Everton y lamentablemente Salomón ya no está en el pico de su rendimiento. Quizás ir a una liga de menor relieve le permita reencontrarse con su mejor nivel. 8 p.m. de Ecuador. Muy apretado, Petro dice. Muy apretado, ¿quién? Los martes. Vamos a ver qué votó la gente de día. Vamos a ver qué votó la gente. Miércoles ganó con un 54%. Casi 150 votos. Miércoles. Y bueno, suscríbanse al canal. Obviamente. ¿Qué van a decir los que priorizan la vida privada peñanando a Soteldo? Y a ver, a ver, no sé, vamos a leer, vamos a leer. Yo no creo, Libre y Forastero, que Pekerman esté muy contento con la vida extradeportiva de ellos. Es más, algún jalón de oreja debe haber. Si los convoca porque les ve talento y si les ve talento pues los va a querer observar con continuidad, jugando en sus equipos, siendo responsables, siendo enfocados, siendo profesionales, siendo disciplinados. Mira la carrera de Yangel, la diferencia. Yangel y Alberto estaban, imagínense que sea una carrera, estaban, es más, te diría que Alberto estaba por encima de Yangel en 2017, por encima, varios cuerpos, en argotípico. Miren lo que es hoy. Miren cómo ha gestionado la carrera uno y cómo han gestionado la carrera otro. Esto es simplemente lo que quería acotar. Sam, no hay información, hay un hermetismo total, querido Sam. Apenas tengamos los partidos, lo anunciaremos y trataremos de viajar a Perú o en su defecto a Chile. Repetir en Chile el Ruta Vino Tinto en vivo. Me gustaría entrevistar a Stalin, sí, claro, a Félix Hernández, a Gabi, totalmente, totalmente. Bill, el Ruta Vino, sí, el Ruta Vino Tinto retro, sí, hacíamos más cosas antes, pero bueno, hay cosas que funcionaron y otras que no. Y la verdad, pues, las que funcionaron las continuamos y las que no, pues las guardamos. Bueno, señores, nos vamos. Ha sido un gran Ruta Vino Tinto con un César Faría sin filtro, como siempre, pero creo que más donde nos habló del Aucas, de su gran presente en el fútbol ecuatoriano, de la selección, del fútbol venezolano, de anécdotas de su futuro, de su presente, de mil cosas. Estamos listos. A ver, para mí esta hora es genial porque reparto en La Coruña y me siento como en casa, dice Osvaldo. Si vas a Lima, me lanzo desde Ecuador. Coño, Ale, qué bueno. Sí, sí, cerrada la ruta, cerrada la ruta. Se les quiere mucho, ruteros, denle like, ahí apareció Valenzuela. El like nos permite que el video, obviamente, se difunda y llegue a muchas más personas. Este video va a quedar colgado. Si sucede algo de última hora, haremos un Ruta Vino Tinto Express. Si no, regresaremos seguramente el domingo. No, seguramente no, regresaremos el domingo con nuestro acostumbrado live de las nueve de la noche como todos los domingos. Juancito Andara, fue un placer, hermano. Gracias a todos. El jueves. Ah, puede ser. El jueves capaz les tenemos novedades, pero vamos a ver, vamos a ver, dependiendo de cómo avancen los acontecimientos. Cerrada la ruta. Chao, muchachos. Denle like y suscríbanse a la comunidad número uno del fútbol venezolano. Chao. Ruta Vino Tinto es presentado por jueganlinea.com, el lugar más seguro para divertirse. Si te cambies tu radio, que nadie se meta. Móndate, en la ruta Vino Tinto. El Rochelli, ruta Vino Tinto, cinco estrellas, un lugar atrás. Móndate, en la ruta Vino Tinto. Aquí está Pete con la ruta.